Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Apenas un día después de que el presidente Iván Duque anunciara que la economía del país habría crecido por encima de 10,2%, el DANE dio a conocer la dinámica de la economía para el año pasado. Fue de 10,6%, por encima de la proyección del jefe del Estado. El 2021 fue el año de la reactivación, que fue impulsada a su vez por el comercio, el transporte, el alojamiento y servicios de comida, que pusieron 7,1 puntos porcentuales al resultado total. La cifra de crecimiento no tiene precedentes en la economía colombiana, pero también es cierto que se compara contra el peor año en la historia nacional, el 2020, que registró una contracción de 7%. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo en su jornada de rendición de cuentas que el resultado en 2021 no se debe solo a un impulso que toma cualquier cuerpo después de tocar fondo, sino también el resultado de estrategias aplicadas entre las que mencionó la ley de inversión social, con la cual los empresarios asumieron un incremento en el impuesto de renta para que no se afectara a la clase media con más carga tributaria, el pago de nóminas para defender el empleo y los subsidios para poner plata en los bolsillos de los colombianos más vulnerables. De acuerdo con el informe anual consolidado por Asofondos, el ahorro pensional propiedad de los afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, registró un nuevo máximo al alcanzar al cierre del año pasado un monto total de $357,8 billones, con rendimientos que solo para los 12 meses llegaron a $31,8 billones. Al ver los rendimientos históricos desde julio de 1995, dichas ganancias al cierre de 2021 llegaron a $242,9 billones de pesos. Es decir, sobre el total del ahorro pensional de los trabajadores, esas ganancias, que son solo de ellos, pasaron a ser cerca del 70%, precisó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. De la misma forma, el gremio presentó una propuesta de reforma integral de protección a la vejez, a través de la cual se potencien los programas de Colombia Mayor y los beneficios económicos periódicos BEPS, se estimule el ahorro y se mantenga un fondo de reserva de pensión mínima, que sea administrado tanto por entidades públicas como privadas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, a través de DataFlash de Internet Móvil, señaló que el tráfico para el tercer trimestre del año pasado alcanzó los 514 millones de gigabytes, que representa una variación positiva del 94,5% frente al tercer trimestre de 2020. Según el informe, los ingresos de Internet Móvil superaron los 2 billones de pesos en el tercer trimestre de 2021, con un incremento del 6,1% frente al mismo periodo de 2020. En septiembre de 2021, las tasas de penetración fueron de 70 por cada 100 habitantes, superior en 10 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. En cuanto a las conexiones, para septiembre del año anterior se presentó un crecimiento de 17,6% con respecto al mismo mes de 2020, alcanzando los 35,7 millones de accesos. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar se ubicó en promedio a 3.947 pesos con 6 centavos. El precio del petróleo cayó luego de bajar las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. El Brent se situó en 92 dólares con 85 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en 91 dólares con 47 centavos también por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron precisamente las de la BBC y las de ISA, que se valorizaron 2,19% y 2,17% respectivamente. Mientras que las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Éxito y Grupo Aval, que retrocedieron menos 3,20% y menos 1,82% respectivamente. En otras noticias, Novak Djokovic, ante una pregunta en una entrevista con la BBC de si sacrificaría su participación en torneos como Roland Garros o Wimbledon por su postura de no vacunarse contra la COVID, respondió, sí, ese es el precio, estoy dispuesto a pagarlo. Y parece que las cuentas de cobro empezarían a ejecutarse. El valor de la marca Djokovic asciende a 157 millones de euros, que podrían estar en riesgo si el deportista se margina de las competiciones internacionales de tenis. De hecho, según informó el medio Expansión, la firma Lacoste estaría valorando su contrato de patrocinio al tenista. Brand Finance, una consultora independiente líder en valor de marca con la que contactó ese diario, asegura que una ruptura con esa firma de confecciones podría suponerle una pérdida al tenista de 56,5 millones de euros. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos mañana.